El VIII Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia, bajo la consigna Construyendo Comunidades Inclusivas para Todos, se realizará la tercera semana del mes de septiembre del 22 al 24, bajo las modalidades presencial y virtual. Sé que muchos están a la expectativa frente al VIII Congreso Nacional de la Situación de la Persona Sorda en Colombia y que desean conocer un poco más sobre el proceso de inscripción y los pagos, o las temáticas dentro de la programación, y cómo acceder a las modalidades presencial y virtual. Cabe apuntar que el VIII Congreso tiene como objetivo hablar sobre la situación de las personas sordas del país en aspectos como derechos, diferentes comunidades, culturas, lengua de señas, entre otra variedad de temáticas que nos interesa y nos convoca a dialogar y reflexionar. El VIII Congreso dentro de su programación contempla temas como Así como hablaremos de temáticas relacionadas con juventudes, mujeres, entre otros contenidos. Si te preguntas en cuál de las modalidades participar, si virtual o presencial, ambas son válidas. De forma virtual podrás ver las ponencias y dejar tus comentarios en el chat. Si asistes de manera presencial, tendrás la oportunidad de interactuar con personas de distintas culturas de todo el país y luego de cada ponencia podrás participar en mesas de diálogo compartiendo puntos de vista y experiencias, siendo un espacio muy importante que reúne a la comunidad sorda. Pero no solo tendremos esta acción, también habrán otras actividades. Podrán asistir personas sordas, docentes, intérpretes, estudiantes, todos son bienvenidos a este espacio, ya sea virtual o presencial. Podrán asistir personas sordas, las dos modalidades tienen costo. Ampliando la información sobre el valor de la inscripción, tenemos que desde hoy hasta el 20 de Agosto, como lo pueden ver, el valor por persona es de $150,000 pesos. Ahora, si reúnes un grupo de 10 personas, se aplicará un descuento y cada una pagará 120.000 pesos. En el segundo plazo, hasta el 15 de septiembre, el valor por persona será de 180.000. Si reúnes un grupo de 10 personas, se aplicará un descuento y cada una pagará 150.000. Como lo puedes ver. Si no logras pagar en estos dos plazos, el tercer plazo será del 16 de septiembre hasta el 22 de septiembre. Y el valor por persona será de 200.000 pesos. Si les interesa y quieren saber un poco más sobre el proceso de inscripción, dónde pagar, no te pierdas el próximo video. Si quieres participar, eres bienvenido. Es importante que tengas en cuenta las fechas de los plazos y que no te quedes sin el cupo de tu participación. Adelante. Recuerda que el lugar del congreso será en la ciudad de Pereira, en el Centro Cultural Luz y Tejada. Adelante. Nos vemos en Pereira. Adelante. 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 Gracias.